Poner en pantalla los casos confirmados, este es el de COVID-19 y lo planteamos la semana pasada, si usted recuerda, vamos a llegar a los 10.000 lastimosamente hoy, seguro superamos esta lamentable cifra. Bueno, ahí está la cifra. 478 nuevos casos, 9.656 casos confirmados y 330 personas fallecidas. Bueno, y la lamentable verdad, porque quisiéramos que estos 1075 recuperados se duplicaran, así como van estos casos confirmados, al menos pues ya tenemos mil, la situación pues no es fácil, ayer el mandatario dijo que pues tiene positivo, verdad, su prueba, igual que la primera dama, la abogada Ana García Hernández, entonces pues vamos a tener que tener, me hace extremo cuidado, verdad, porque aún así él le indicaba que él había tenido todas las medidas y que aún así se había contagiado. En realidad, pues hay que tener mucho cuidado, EFRE, y ahora vamos a ver a nivel global cómo está la situación, pues siempre los 229 países, verdad, y los muertos pues ya, EFRE, 444.249 son los que se registran. Infectados más de 8 millones y recuperados va por los 4 millones, ya suma 3.976.170 recuperados, una cifra alentadora, creo que la mitad, un poco, bueno, casi la mitad de los infectados. Esperemos de que puedan pues estas personas encontrarse pues más estables, estos infectados más adelante podamos tener también ya más personas recuperadas y ya de manera oficial han anunciado que la vacuna para el COVID podría estar lista a finales de este año, así que esperemos que la situación para diciembre pues no sea tan preocupante como ahora. Pero también, ¿quién circula el día de hoy? Hoy circula la terminación 3.7, la nivel nacional de 9 de la mañana a 5 de la tarde, por supuesto tomando todas las medidas de bioseguridad obligatorias. Así es, y las atenciones especiales, verdad, recuerde para los discapacitados, mercados y farmacias, supermercados de 7 a.m. a 9 a.m. y sistema pues de horario de 9 a.m. a 10 a.m. para los mayores, las embarazadas, como ya le dijimos, no tiene que salir si no es necesario, busque usted siempre la atención a domicilio o pues procure en el día, verdad, que le toca ser los pendientes de mayor relevancia por si en algún momento pues se ve obligado a EFRE. Y bueno, hoy tenemos al gran don Francisco en exclusiva, en breve. Así es, en minutos estará con nosotros don Francisco, entrevistado por el licenciado Jorge Zelaya en el diálogo y por supuesto pendiente para esta importante entrevista que sabemos será de su agrado. Pero vamos a comenzar.